¡Se vino la morocha! ¡¿Cómo va?! ¡¿Cómo le va?! ¡Buenas noches! ¿Cómo le va, Carolina Papateo? ¡Ay, acá feliz, porque ya me llegó el turno! ¡Para la segunda! ¡Para la segunda! ¡Si me dan la moderna, yo tengo un problema! A mí me dieron la Sputnik, ¿no? Y tengo miedo de tener la guerra fría adentro. ¡Escúcheme una cosa! Hasta que no se caiga el muro. ¿Qué voy a hacer? ¿Yo voy a estar con los dos, con los rusos y los americanos? No importa si es moderna o antigua. Ustedes en la segunda. No, pero sí, obviamente. Usted ya sabe, una leche chocolatada, a mí me da lo mismo. Con tal de que hagan una inyección. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Qué hizo todo este tiempo? No, no está bien este chico de la cabeza. No, 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 no. Estamos muy bien de la cabeza porque vamos a estar hasta las 10 de la noche en vivo. Acompañándolo, ya viene Gladys Florimonte, la primera invitada. Claro que sí. Además, vamos a tener a Gisela Marciota, que va a venir a contarnos de todo. Hizo un montón de cosas hace todo este tiempo. El doctor trae un tema que le va a interesar a todo el mundo. A ver. Anorexia y bulimia. Ajá. Es un problema. No se habla, pero existe todavía. Un gran problema. Sandra con una nota hermosa. Con una cooperativa que hace muebles de madera recuperada. Muy bien. ¿Cómo me gusta eso? ¿Y Alana? Alana Gorky va a cobrar. Hoy va a cobrar. ¿Cómo va a cobrar? No le diga eso. Va a cobrar, porque va a estar con el chino Maidana, tal vez con la tigresa Acuña, por el nuevo programa. ¿Pero qué? ¿Ah, por qué? Por el nuevo programa de Canal 9 de boxeo. ¡Ah! ¡Clock Couch 9! Ah, eso es lo que piensa hoy a las 11. No, a las 10 y un minuto. ¿A las 10? Ah, porque nosotros vamos hasta las 10. ¡Claro! Ay, boludo, estoy re sorientada. No, no digas la palabra. Ay, perdón. Vamos. Bueno, ya empieza el sábado de la noche con nuestra primera invitada. ¡Tamos al aire! Gladys Florimonte, cállese la boca. ¡No nos damos cuenta que estamos al aire! ¡Qué barbaridad! Mirá cómo me vine. ¿Qué haces? Escuchame. Florimonte. ¿Sabés quién me vistió? Impresionante. ¿Quién? Gabriela Trenchi, de Mona. Sí, total. Ella siempre bolsita. Aparte, mirá la bota haciendo el composé con la florcita. Todo, mirá. A ver si te queda claro. Siempre me viste. La verdad que le agradezco porque no tengo un marco. Hermosa. Lo prometido es deuda, ¿no es cierto, Gladys? Me dijiste, estoy con una gira. Sí. Y cuando termine la gira, te juro, Carolina, que voy. Porque usted no sabe, pero yo atrás, yo torturo gente. Usted produce. No, no, torturo gente. Eso no es producir. Le falta la piqueo. La piqueo no hay caso, ¿eh? No, la piqueo no. Ya me di por vencida con la piqueo. Olvídate, ya tiene la segunda dosis. Esto es una mentira. Una mentira toda. La piqueo no va a venir. No, pero yo te prometí que venía y venía. Porque yo estuve haciendo gira, estuve por San Luis, ahora me voy a Brickman, que le mando un beso grande a Gustavo de Brickman, que es el intendente de allá, que me está esperando después del 12, después de las PASO. Ah, claro, claro. Sí, porque hasta ahora viene como un impas, ¿viste? Y quiere contratarte también. ¡Epa! Anotá Brickman 0800 Carolina Papaleo. Quiere contratarte y le mostraba el hombro. No da, no da que le muestre. Así que si tenés un hombro o algo, tenés que ir. ¿Y cómo fue la gira en pandemia que hiciste? Gira en pandemia. ¿Y cómo fue? Sí, con todos muchos cuidados. Sí, sí, no, no, con los protocolos del teatro que no fallan. Con los protocolos. Mirá, lo que me pasó a mí, tuve con todos los protocolos, cuando terminó la gira, me agarré el cojo. ¡No! Muy loco, muy loco, muy loco, pero bueno. Porque vos querías probar que en el teatro nadie se contagia. Esperá que te vamos a hacer un micrófono de mano que viene por una persona invisible. Ahora sí. No, vos sabés que se me escuchó, ¿no? Que iba a estar en Brickman. En Brickman sí, eso sí. Eso quedó. No, lo que me pasó que con el cuidado, que estábamos todos. Sí. Bueno, siempre viste una cosita o te juntaste con alguien porque no sabés de dónde. No, no sabés. No, no sabés. Sí, sí, no sabés. No, no sabés. No sabés. Claro, no sabés de dónde se contagió. Claro, es que no sabés. Es que no sabés. Y contame la primera vez que te subiste después de, claro, meses y meses. Con miedo. ¿Después del COVID? ¿Me decís eso? No, 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 que te subiste porque yo hice, por ejemplo, la función del unipersonal, lo hice en Café La Humedad. Y cuando me subí al escenario después de la pandemia, digamos, todavía estamos, pero digo, los vi con barbijos, distanciados y todo, decís... ¿Viste? Claro, es raro para todos, para que está arriba y que está abajo. Claro, y subí arriba del escenario y decís, ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y tuve que decir algo porque no pude abstraerme. ¿Qué te pasó a vos? A mí lo que me pasó era raro, todo muy raro, estaba con el barbijo y llevaba siempre el... El alcohol. El alcohol. Entonces, bueno, obvio que yo siempre trabajo con el público. Me acercaba, pero a esta distancia. Sí. Y empezaba, ¿viste? Y yo también. Arrociaba. Lo fumigaba vos. Claro, arrociaba gente. Fulmigaba, fulmigaba todo. Y al principio me costó, ¿viste? Entrar y que la gente esté todo con los barbijo. No, aparte no le ve la expresión. Claro, no se ve. Ellos me podían ver porque yo después me lo saqué, ¿viste? Me lo saqué y trabajé a una distancia de dos metros. Sí, claro. Y no, fue bien. Y participaron y los que participaban iban con barbijo y guantes de late y yo a dos metros, ¿viste? Claro. Pero eran parejas, eran parejas. Ah. A las parejas sí los hacía subir. Por burbuja era. Claro, por burbuja. Y las mesas estaban, por ejemplo, porque viste que mucho el teatro... Ah, era tipo café concerto. Tipo café concerto. Ah, por eso. No teatro. Claro. El teatro estaba... No, ahí todavía no había llegado. Después me fui con Flavio Mendoza. Sí. Nos fuimos, ahí sí, estábamos todos con máscara y a una distancia enorme, con todos, ¿viste cómo es Flavio? No, claro. Todos los protocolos. Fui a reemplazar a Georgina Barbarosa, fuimos a Tucumán, después estuvimos en Terma, porque en Santiago no nos dejaban y nos tuvieron que ir sopar y todo eso. Pero la gente, lo ves con todos con barbijo, era raro, ¿viste? Muy raro. Es raro, es un volver a empezar, pero ahora no. Ahora vamos a ir para atrás. Sí. Un descansito, así te pueden cambiar el micrófono. Yo recuerdo los pasillos del Canal 13 que decían... Y dice, ¿qué era eso? ¿Aló? Decime, a ver, contame, Karin. Nos vamos al año 1988, a los inicios de Gladys Floremonte en televisión, con la comedia Estrés, donde Gladys interpretaba a la empleada del spa que tenían Doris del Valle y Emilio Dizzy, con esa risa inolvidable. Mirá. ¿Usted puso la radio con ese volumen? Son las 7 y cuarto de la mañana. Yo no, señora, y no es la radio. Es el señor que vino la semana pasada, el que dijo que fue su novio. ¿Vicente? Ese. Y le está cantando una serenata. ¡No, no! ¡Los a cero! Pare un poco, ¿eh? Escúcheme una cosa. Sí. Esto es por arriba, no por abajo, ¿eh? ¡Ah, por arriba era! ¡Ah! Entonces juguemos cabeza a cabeza. ¡Salga! ¿No ves que molesta acá? ¡Otra, otra, otra! Ahí va, ahí va, de sombrero. ¡No te hacíamos ahí con el cabeza! ¡Es impresionante el cabeceo! Pero, ¿viste? Pero bueno, me enseñó, me enseñó Emilio. Pero igual, pará, eso por más que te lo enseñes, lo tenés que practicar, ¿no? Sí, no, pero estuve practicando también, ¿viste? Porque a mí me gusta siempre hacer las cosas, tratar de hacer las cosas bien, para que después, ¿viste? No quede todo como... Como sí. Como sí. Bueno, ahí veíamos, estaba a Marte de Emilio Dizzy, Dolay del Valle, Julio López, que era el otro actor. Julio López también, estaba Edgardo Mesa. Sí, sí, el el elenco era gigante, pero digo... ¿Y qué fue estrés para vos? ¿Fue esa bisagra? No, para mí estrés fue el trampolín, donde la gente me empezó a conocer. Claro. ¿Entendés? Después, bueno, con lo de Showmatch, ahí explotó. Pero lo que la gente me empezó a conocer fue por estrés. Porque antes los actores, ¿viste? Que en la tele buscaban la popularidad para después ir al teatro y que la gente vaya. Claro. En otras épocas. Sí, bueno, hacíamos teatro con Emilio también y Doris. Era un furor ese. Iba los miércoles y creo que se paraba la gente para ver todo estrés. Porque venían invitados y venían gente de afuera, internacional. Cantantes. Con el día que vino la Mona Jiménez de acá. Era el libro de Mesa, ¿no? El libro era de, sí, Juan Carlos Mesa. El bordo de la bordo. Y que vos empezaste en Mesa de Noticias. Claro, yo empecé... No, todos confunden con Mesa de Noticias. Yo nunca estuve en Mesa de Noticias. Y la producción también se confunde, que fueron los que me venían. ¿Los vamos a echar a todos? A todos. No, 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 no. A todos, pero somos inclusivos. Pero bueno, el gordo Mesa también escribió Brigada Cola, ¿o no? Brigada Cola escribió, sí. Bueno, de eso íbamos a hablar ahora. ¿En serio? Sí, sí. Porque ahora les cuento una chanera que no le importa a nadie, pero les voy a contar. Karin, vamos a Brigada Cola, por favor. Vamos, exactamente. Nos vamos al año 92, en este caso con Brigada Cola. Este grupo comando bastante curioso, del que formaba parte Gladys, como Gladiola, otro personaje memorable. Una chica muy particular que siempre quería sobresalir. Ya saben que tenemos que estudiar a las modelos, pero ellas no deben darse cuenta. Así que usted Gladiola va a ir como encargada de vestuario y usted, doctora, irá como profesora de natación. ¿No? Y sí, y sí, ella va como encargada de vestuario y yo como profesora de natación. Mire que la gente a mí me confunde con Esther Williams. Qué moderna. Mire, a usted no la van a confundir con Esther. En todo caso la confundirían con Esthercita. ¿Se acuerda de eso de Esthercita? Los hombres te han hecho mal. ¿Eso qué es? Es para protestar sin ofenderlo. ¿Vos estás segura que querían entrenar conmigo? Que no quiero ser el ame rey de la brigada, ¿entendés? Quiero estar a tono de la doctora y de las chicas. ¿Sabés qué me parece genial? Te voy a ayudar. Pero prepárate, ¿eh? Vamos a hacer 12 kilómetros. Vamos a hacer 400 flexiones de brazos, 200 lagartijas y después, por supuesto, media hora de descanso. Ok. Yo comienzo con la media hora de descanso. Llámame a las y cuarto, ¿eh? Chao. ¿Cuál es, Vladiola? Pará. ¡Ay! ¿Cuál es que? ¿Cuál es que estás haciendo? Nene, me estoy entrenando porque quiero delumbrar a los hombres. ¿Te arreglaste con Florencia? No. Estoy en eso. Me sigue cortando el rostro. Y bueno, no te hagas problema si ella te lo corta. Yo te lo puedo partir. ¿Y cómo? A besos, papá. Pará. Pará. Ahí vimos a Ricardo Lavier. A Echeverría. Mónica Aguido. Mónica Aguido. Mónica Aguido. Y Hernán Caire. Hernán Caire, sí. Que él encaso. Y vimos una Gladys muy quemada, muy soleada. Muy soleada. Y ahora me cuido. Claro. Si no, la doctora me mata. Romina Neira me mata. ¿Sabés lo que me cuesta? Voy siempre. Me dice, por favor, no tomés más sol. Te lo pido, por favor. Es que hoy tomar sol no es como antes. Hoy hace mal, se te cuidaba, te protegía. Sí, pero no es por eso. Yo, más que nada, por las arruguitas y todo eso. Pero la arruga es lo de menos. El tema es que te provoque algo más grave. Sí, eso. La arruga nadie se muere. A la mujer lo único que nos interesa es que no se nos arrugue la piel. Si nos morimos, no morimos. Pero estoy buena. Sí, en algún momento todo. No, no sabés lo que era. Y porque en ese momento el perro era furor. Sí, sí. Te hacían todas las notas al perro. Digamos, al dueño. Pero salían en las tapas de las revistas. No, no. Y las anécdotas que tengo en el teatro y en las grabaciones con el perro. Las cosas que habrá hecho el perro porque es perro, pobre. Y sí, el perro, claro. Sí, pero esos perros, los boudos francés, tienen un problema en el oído. Que vos les zumba cualquier ruidito. ¿Se pone loco? Loco, mal. Y los chicos empezaban... Al quien tenía, agarraba a él. No, no. Gino Reni me decía, sacame este perro porque te voy a matar. Pobrecito Gino. Sacame ese perro. Pobrecito. Y bueno, y también Franchela. Por favor, sacalo. Sacalo. No, nos divertíamos muchísimo, muchísimo. ¿Dónde sacaste tu beta humorística? ¿Cómo empezó en vos? Y empezó, bueno, en realidad yo te voy a decir como chiquitita. Viste que todo el mundo dice, sí, porque a mí de chiquitita me gustaba... No, a mí lo que me gustó siempre era el teatro. Me encantaba. Y cuando decía a mi viejo que quería ser actriz, a mi mamá, viste, mi hermano me decía, no, que estás loca, que esto, que lo otro. Hasta que después, viste, en la secundaria yo empecé a estudiar teatro. Fui con un director, un maestro, que no me acuerdo quién fue. Hasta que después me puse de novia con mi ex marido y él me dijo, bueno, vos tenés que estudiar con el mejor. ¿Quién es el mejor? Agustín Aleso. Mirá. Y fui con Agustín. Fuiste con Aleso. Con Aleso, con Augusto Fernández, estuve. Y viste que a ellos no les gusta la beta. No, no, no. No, la tele. Ni la televisión ni la comicidad. Ni la tele ni la comicidad, claro. Pero eso era antes, en esa época. Claro, pero el que me apoyaba mucho, el que me ayudaba mucho fue Edgardo Moreira, que fue uno de mis maestros. Ah, claro. Viste, Edgardo. Edgardo, divino. Yo he trabajado con él. Que hizo la pelea de boxeador, la película. ¿Me llamó? Sí. Gatica. El mono Gatica, sí. Nada, aparte es extraordinario como director, como maestro, como persona y un excelente actor. Bueno, y ahora no solo nosotros preguntamos. Vos sabés que la gente también pregunta y no sé qué te van a preguntar. A ver. Gladys, ¿es verdad que en tu casa materna había un prejuicio contra las actrices? ¿Y te costó convertirte en una? En una, no en dos. ¿Cómo, cómo, cómo? Como que había mucho prejuicio contra las actrices. Un poquito contaste, pero... No sé, en tu familia, venía de una familia que tenía prejuicio. Pero con la profesión, no con la actriz. No, no, no. Sí, tenía prejuicio porque, viste que no, a dónde iba a ir hasta la noche. Viste que yo vivía en Urlinga. Como que era una actividad promiscua. Claro, y que a Urlinga y llegaba a las 4 de la mañana y me tenían que ir a buscar hasta la estación de trenes. Viste, en esa época se podía, mientras tanto, circular. Sí. No es como ahora que ahora... No, no, no. No, 4 de la mañana no. Tenés que ir con todos los custodios. No, y en esa época sí podía hacerlo y, bueno, pero no les gustaba mucho, viste. Hasta que después me empezaron a ver. Cuando yo empecé en el teatro, empecé en el teatro San Martín y mi mamá contenta. Mi vieja, viste, italiana. Vos imagínate. Es una persona que vino de Italia, pobrecita, viste, no... Sí, inmigrante. Inmigrante. Bueno, claro. Y, bueno, no entendía mucho. No, tenía más la ilusión de que trabajes en algo concreto que en una vocación. Y ellos se creó por mi viejo, yo, no sé, modista, viste. Y hablando de cuando vos eras chiquitita con eso, vamos a ir a chiquititas, ¿no es cierto? A chiquititas. Exactamente. Nos vamos al año 95 y a la telenovela infantil creada por Cris Morena, chiquititas, donde Gladys Floremonte trabajaba, en ese orfanato. No me mires así. Yo sé que fuiste vos la que me traicionó con Carmen. Sí, la que le dijo lo de Michelle y Romina. Pero no fue a propósito, señorita. Se lo juro, se lo recontra, juro, señorita. Él fue por miedo, como usted me lo dijo, señorita. Yo no quería fallarle a una persona tan buena como usted. Perdóneme, señorita, perdóneme. Está bien, Amistina, ya está, estás perdonada, estás perdonada. Calmate y anda, se canten las lagrimitas y anda a ver qué está haciendo nuestra querida madrina, ¿sabés? Gracias, señorita, muy gracias. Anda, Amistina, calmate. Chupa, chupa, chupa con las lagrimitas. Pero era muchísimo, muchísimo. Sí, ahí pelea el drama, ¿viste? Ahora, la continuidad del color de piel era intacta. Intacta, igual. Cada día más carbón, guacha, pará. Decía que había saltado de caire ahí. Cómo me gustaba tomar sol, me encantaba, caro. Pero antes estaba de moda estar quemado. Sí, sí. Hoy no, y la gente dice, qué raro, están quemados. Pero antes estaba de moda. Sí, antes estaba de moda. Igual, a mí me gustaba muchísimo. Igual me sigue gustando. Lo que pasa es que ahora no, ahora no. Ahora descansamos la piel. Ahora tenemos que descansar la piel. Ahora hay filtros en los celulares, salís morocha, verde, roja. No, pero te digo, yo no tengo maquillaje, ¿eh? Nada. Impegable. Nada de maquillaje. Esto se lo debo a Romina, obvio, ¿no? Bueno, pero yo me imagino, porque te veo bien de pelo, de piel, de uñas, de todo, ¿algún secreto debes tener? Quelat. Otra más. ¿Te das cuenta? Todas las mañanas en ayunas me tomo un vaso de quelat, que es gusto a naranja, me deja el pelo, mirá, las uñas, y aparte me fortalece, no solamente todo, energía, todo. Quelat es lo mejor. Prueben, ¿no? Porque quelat es espectacular. Ese es el nuevo, que es el multivitamínico, porque yo también tomo el batido, ¿viste? El de chocolate le doy. Él no me cree, tengo que ir al peluquero cada dos minutos porque el pelo crece. Yo también. No te digas que voy cada dos minutos. No, vos te pasaste una podadora y es un horror. Esto no, esto sí que es recomendable. Porque si yo digo pelo, uñas, estoy hablando de la piel, bien, ¿en qué pensás? En quelat. Quelat que ahora también lanzó justamente el que estaba diciendo, Gladys, el quelat multivitamínico para el invierno, que hay que tener las defensas bien altas, quelat sí, te ayuda. Y para un plus de energía que necesitamos, quelat multivitamínico, mirá. Quelat resalta mi mejor versión. Quelat ayuda a fortalecer mi pelo. Pelo, uñas, piel, defensa, sí, yo me quelatizo con quelat. Quelat, sé tu mejor versión. El drama, obviamente que yo te veo en comedia y en drama y creo que a vos te gusta más la comedia. Y a mí como me gusta... De reír, creo que te causa un efecto que el drama por ahí no... El drama, me llevo bien también con el drama, pero es como que no estoy acostumbrada a hacer tanto drama. Pero me gusta mucho la comedia, siempre me gustó la comedia. ¿Qué te dice la gente por la calle? Le pregunto a muchos actores, que siempre la gente se acuerda a un personaje o siempre hay algo en común en los comentarios. Y me dicen, genia, sos lo más, qué divina, no, lo que me hiciste reír, siempre me dicen esas cosas. Cosas muy lindas, ¿no? Que a uno, al actor, viste, lo llena de logo que uno tiene. Sí, para eso somos actores. Son mimos, bueno, son mimos. Trabajaste en Chiquititas, que era un público más adolescente, más pequeños, pero también trabajaste para los más pequeños, ¿no es cierto, Karin? Sí, porque en el 2003 Gladys fue parte de Yo Soy Panam. Acá se emitió el programa en mi canal. En mi canal. Y donde Gladys se hacía del antagonista, de la bruja amarga. Venga, mira. Dios. Chiqui, pi, 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 yo preparo los petuchines. Chiqui, pi, 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 pane, cuando lo comas se van a internar. Ja, ja, chiqui, pi, 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 a manjar los petuchines. ¡Ay, qué me importa! Pruebe. Pruebe. En forma pausada y fuerte, las cinco vocales. A, E, I, O. ¡Qué lindo, qué lindo recuerdo! Era mala, mala, ¿eh? Muy mala, pero los chicos se portaban mal conmigo. ¿Por qué? ¿Eran perosellos que vos? Mirá, Laurita Parán, que le mando un beso. Estuvo acá el otro día. Sí, estuvo hace muy poco. No sé si les contó. Íbamos a los teatros, pero lleno, total. ¿Ya sabés lo que me tiraban las botellas de agua? No, no. Los chicos me tiraban, pero de verdad, ¿eh? Es que daban gana. Después de ver eso, daban gana. No, pero vos sabés que... Yo a mi hijo lo ayudo, sí. Me odiaban, pero me odiaban. Y Laura a veces me decía, bajá un cambio, bajá un cambio. No tan mala. ¿Y tu personaje y el ingreso con Panam fue primero en la tele o primero hicieron teatro? Primero en el teatro. En el teatro. Hicimos en el Astro. Hicimos en el Astro que la producción era de Gustavo Sofovich. Y ahí fue que no sabíamos qué iba a pasar. Fue un exitazo. Sí, claro. Y ahí la acompañé durante muchos años. ¿Eran amigas? Muy amigas. ¿O te llamó por...? No, no, no. Éramos muy amigas. Y ella me hacía los libretos, todo. No, la verdad que Laurita es una genia. Sí. Es una genia. Y después, bueno, yo quise... Ya estaba un poco cansada. Sí, que lo se había cumplido. Y aparte, ¿cuántas botellas se había juntado? Ah, un montón. No, no sabés lo que eran los pendejos. No, no, es que cuando un chico odia, odia. No mide, dice... Pero tremendo era. Pero no era escupida, no sabés. Tenía todo... Le digo, estos pendejos, mirá lo que me hacen. Y vos sabés que iban los papás. Porque, claro, yo hacía para los chicos y para los papás, para que se entretengan también los papás. Pero claro, claro. Hacían así, se ponían a llorar. Los chiquitos lloraban. Y cómo no querés que te tiren botella. Y el padre también, porque le hacés llorar al chico y entonces decís, después lo tengo que calmar yo, querida. Yo lo veía a los padres también para otra cosa. Te hacías casting. Te hacías casting al padre. Vos, cuando hacés teatro para chicos, tenés que los domingos al mediodía. En la primera función del domingo son todos padres separados. Es verdad. Van todos los separados que vos decís, vos le ves la cara además, que esto es un corchazo, traje al pendejo acá y sacame este pie de encima. Pero todos los separados, primera función de los días domingo, les aconsejo a aquellos que quieran ir a buscar algún novio. Bueno, vamos a ir a los fragmentos tuyos donde hiciste humor. Karin, ¿algo en especial o vamos a ver de todo? Vamos a ver un poquito de todo, pero si hablamos de Gladys Floremonte, por supuesto, el humor y las imitaciones están a la orden del día. Así que queremos compartir algo de Peligro sin codificar, algo de la pelu con Flor de la B y Silvina Luna. Y por supuesto, en Showmatch con Marcelo Tinelli, mirá. Zulma, qué lindo tapado, Zulma. Es de orangután. Ah, de piel de orangután. ¿Y quién te lo regaló? En el zoológico. Ah, los del zoológico. Sí, pero a ver, sacátelo, a ver. Me dijeron que le iban a pagar 35 pesos y venía. Pero Blanca se entera. Qué divina. Yo te digo, mirá. Era, era Muchastegui. ¿Cómo es su nombre? Ahora. Dale. Me parece muy violento. A ver el nervio de la cara. Muy intensa. ¿Dónde los mirás? Tengo un lado, lo saqué por el cuerpo, me lo pide. Le veo cara conocida a usted. Zulma es de Tinedi. De verdad, Zulma. Si usted me permite un día invitarla a tomar un café a Plaza Serrano. ¿Puede ser? Si vos querés, antes me vas a blanquear. No. Impresionante. ¿Cómo armabas eso? Le decías cualquier cosa. A Marcelo, cualquier cosa. Pero las barbaridades. ¿No? ¿Cómo tú sabes las barbaridades? Le decía Marcelo. Por eso Marcelo se tentaba mucho. Porque después tenía gente que me decía, decirle esto. Claro. Le tiraba letras. Y los informantes. Por ejemplo, le decía lo de la naranja. ¿Me entendés? Algunas cosas de él. Por eso él no podía creer las cosas, las barbaridades que le decía Marcelo. Marcelo. ¿Y alguna vez te dijeron, che, aflojá un poco como los chicos de la bruja? No. Marcelo es misán Cayetano. Porque la verdad que en el momento, estaba en un momento difícil. Y bueno, a mí me pude comprar mi departamento. Gracias a... Pude comprar todo, claro. Y tuve un productor que fue Marcelito Montero. No sé si se acuerdan de Marcelito Montero. Me adelantó como dos temporadas para que yo pudiera comprar mi departamento. Hoy te pediría. Te diría... Otras épocas. Y me dio mucha leche y me sigue dando leche, Surma. Porque donde voy, todo el mundo me lo pide. Bueno, es como te decía, Julián. ¿De qué te hablan? ¿De qué personaje te preguntan? Ah, lo de Zulma. Y bueno, ahí está. Zulma. Me piden Zulma, Zulma, Zulma. Y mirá que yo tengo miles de personajes. Pero es así. Pero este es el personaje que la gente más quiere. Y el que más quiere ver en el teatro. Producción que vaya, lo primero me dice... Sí, pero es este un cachitito que la gente lo pide. Porque ese personaje que aparentemente es de Luzer, a mí me parecía la más sexy de todas. Porque las otras son una verdad. Tienen un lomo que no se puede creer. Y sí, ¿qué vas a competir? Vos seducías de otro lado. Yo seducía de otro lado. Y me comí todas las bocas de todos los hombres. ¡Ay, Dios! De todo, de todo, desde, este, como se llama Sebastián, este... Nombre, apellido, DNI, ¡vam! ¿Cómo? Sebastián, este... ¡Ay! ¡Ay! Sebastián... Estebanés. Estebanés. ¡Ah, Estebanés, Sebastián! Sebastián, Estebanés, a todos. A todos. Terrible, terrible. Ponerlo al currículum todo. Todo esto al currículum. Yo fui la que más besó a todos los tipos. Bueno, vamos a ir a otra pregunta de la gente, a ver con qué aparecen. Gladys, ¿es cierto que a la postura de Zulma la sacaste de mirar a los chimpancés en el zoológico? ¡No! ¡No! Totalmente. Mirá, un chimpancé que se llama Johnny, que todavía está y está en el zoológico de Luján, que ahora no se puede verlo. Ese chimpancé hace muchos años, yo lo fui a ver porque estaba en Córdoba, en un lugar vivían, eran alemanes. Está la hija, que la hija la contacté para que vaya a verlo. Ah, porque lo tenía una familia. Lo tenía una familia. En la época que se podía. Ah, que se podía tener animales. Porque nadie decía nada, no se podía. Y se lo sacaron, ¿eh? Claro, sí, sí. Porque después se lo sacaron. Y se llamaba Johnny, no sabés lo que era. Era mortal. Y era Johnny y te decía, y era esto, ¿entendés? Claro. Era un chimpancé. ¿Era chimpancé o un orangután? No, no, un chimpancé. Chimpancé. Y ahora tiene 49 años, más o menos. Un poquito más. Sí, porque viven muchos años. Yo siempre voy, a veces voy para llevarle comida. ¿Y te reconoce? ¿Te reconoce? Claro que me reconoce. ¿Te tenés que prender una vena? Y no, no sabés lo que... Si con eso entrás te lo detener y... Y sí, mi amor. Le vale algo, le vale algo. Y le llevo, a veces, de vez en cuando, le llevo algunas latitas de... Porque toma. Él te pone así, cush, cush. Y significa beso. Ah, mirá. Significa beso. Porque los alemanes le decían... Le enseñaron. Le enseñaron. Y ahora encontré la hija en Carlos Paz, que es una divina y quiere ir a verlo. Y ahora la voy a llevar para que vea a su hermano. Porque era como su hermano. Ah, increíble. No, no sabés. Una historia... Bueno, el bicho Gómez, el bicho Gómez siempre lo cuenta, que también fue criado por un... No criado, pero que parte de su crianza fue con un chimpancé. Claro. Porque en el circo era la moneda corriente. Bueno, este se ha criado con esta chica, que después se casó y lo dejó de ver durante muchos años. Sí. Y él salía, me contaba la mamá que salía y sabía que la hija vivía enfrente con su marido y lloraba y lloraba y la buscaba. No, no, no. Yo le conté todo. Tiene enlazos con los humanos muy profundos. Muy profundos. Ahora vamos a ir al teatro, vamos a verlo. ¿No es cierto, Karin? Sí, nos vamos para el teatro, nos vamos a sentar a ver una familia especial, unipersonal de Gladys Florimonte de 2015, en el que ella interpreta y demuestra toda su versatilidad a varios personajes. Mirá. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? ¿Coco? ¿Estás casado, Coco? ¿Sí? ¿Todo bien? Como el culo, ¿no es cierto? ¿Y sí? Ya me parecía, Coquito. ¿Qué va a hacer? ¿No te preguntás para qué mierda te casaste, macho? Yo todos los días de mi vida me pregunto para qué mierda me habré casado, Coco. Vija viciosa, se le nota la mirada nomás. Vija, vija, cómo se hace la romántica. Yo no quiero vivir la amargura de llorar tu amor. Vaya, se caga la mierda. Pero si esta tendría que estar ya mi puro cuidando a la gallina o al oñesto. Lo que acá, mira cómo se hace la reina. Blanquita, por favor, ¿me puede que se hace el sombrero que tengo que salir? Se pone el sombrero para que le haga la sombra, así no se le notan las arrugas que no se ha planchado este asno. ¡Qué bárbaro! ¿Te sentís más cómoda sola o te gusta el elenco, la comedia? Porque tenés mucho de unipersonal. Sí, mucho de unipersonal. Y tenés muchos recursos. Sí, pero me gusta trabajar con otros, me gusta, me siento más como protegida, ¿viste? Pero acá es... Si va mal, la culpa del otro, listo. No, no, este unipersonal fue bravo porque parecía como una loquita hablando sola y me costó bastante. Esto lo dirigió Ovaldito Pelletieri. Pelletieri, que yo lo tuve como profesor en la Facultad de Filosofía y Letras, era jefe de cátedra de Teatro Universal. Exactamente, un genio. Y con esto me fui a España porque gané el premio María Guerrero en Teatro. Y allá en España tuviste que hacer una especie de adaptación al léxico. Es este mensaje. A ver. La digerida, mi amiga de tantas temporadas, ¿eh? Nada, te quiero mucho la familia, te quiere mucho Rosita, Ichi, Santino, todos los chicos. Encontramos una amiga, espero que vengas a nuestro casamiento con Rosita. En el Cádiz, personaje que es divina. Lo que nos hemos divertido con el payaso Cinta, ¿no? Haciendo locuras en el circo. Siempre en el Hotel Edén, en el teatro del Hotel Edén, en la falda y salimos, en el auto, para un lado, para el otro. Nos divertimos mucho, acá en el lugar hemos ido de la hermosa provincia de Córdoba. Te mandamos un beso con Rosita y toda la familia y sabes que te queremos mucho, de verdad. ¡Larry! ¡Larry la más! ¡Larry la más! ¿Qué quiere esto del payaso Cinta? ¿Qué época? Porque trabajamos juntos. Hace un tiempo largo que estamos trabajando mucho, todos los veranos. Nuestro amigo Pichi, que es el productor, que tiene el teatro Edén, después tiene el otro teatro de la falda. Bueno, y trabajamos siempre juntos con él y, bueno, siempre viene Rosita, que le mando un beso a Rosita, a vos, Larry. Es un tipo tan carismático y tan buena gente, ¿no? Lo quiero mucho. Y, bueno, y trabajamos haciendo, nos reímos con el payaso Cinta. Y, viste, que Larry, no, nada. Yo por ahí soy más polvorita. Por ahí cuando pasa algo, digo, no, dejate de joder o qué sé yo qué. Y él, él nada, ¿viste? Y, bueno, no sé, contrató Pichi, nuestro amigo, Leandro Rossi, trajo. Dice, che, ¿por qué no lo ponen a este muchacho que hay que darle una mano o qué sé yo qué? ¿A quién? A un payaso. ¿Un payaso? Sí, ¿qué vamos a hacer con el payaso? Bueno, nada, de inventar. Bueno, lo tuvimos que poner. Y el gordo le inventó, que hizo el circo en el teatro. Bueno, y le puso a él como, digamos, como coprotagónico. Sí. Y le cagaba todos los chistes al gordo. Un desastre. Entonces, él lo hacía a propósito, le hacía subir la presión. No, 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 lo que nos reíamos, yo te juro que lloraba. Y ahí vos tranquila, diciendo, ah, viste, 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 viste. ¿Por qué lo ponés? No, termina más, dice. Te dije que ya estaba, ¿para qué? Si yo estoy diciendo el chiste, estás ensuciando el chiste. No, lo que no hemos creído. No manejaba los ritmos, digamos. Le marcaba los ritmos, pero el gordo es lo más, es lo más. Es lo más, es lo más. Muy laburador. Sí. Y es un tipo, ¿sabés qué? Tiene, hace todo lo que es donaciones. Sí, muy solidario. Nosotros lo tuvimos en un Zoom el año pasado. Sí, sí, hace muchas campañas. Trabajo solidario. A mí a veces me dice, dale, hace, otra vez video. Viste que todo el mundo le manda. Y si a mí me manda. Hace video. Lo conociste en el showmacho antes. ¿Cómo? Lo conociste en la época de showmacho antes. Sí, no, a él lo conocí. Sí, en la época de showmacho. Ahí nos conocimos y después, este, tenemos que laburar juntos, me decía, tenemos que laburar juntos. Y bueno, y justo lo conocí al productor, que es nuestro amigo, aparte de ser productor, y bueno, nos contrató a los dos y él me decía, ¿querés trabajar con Larry? Sí, porque yo me divierto. Y a él decía lo mismo. Nos llevamos muy bien. La verdad que nos llevamos muy bien. Qué bueno. Bueno, hablemos de amor, pero no con vos, con Karin. No, no, con ella. Ah, es un momento de replay que vos hablas de amor. De mí, de mí. No lo entendí yo al cartel, no lo entendí. Esta es una etapa nueva acá, de Bebo para Vos, donde la llamamos replay. Sí. Entonces vamos a pasar algo. Bien. Una declaración tuya de hace algunos años y queremos saber si pensás lo mismo. O cambiaste, por eso. No, exactamente lo contrario. Uno va cambiando. Por eso. Es obvio. Podés hacer una declaración nueva ahora, borramos la anterior. Ahí está. Claro. Y que cuando te volvamos a invitar, así te la volvamos a pasar. El amor es libre. Es open mind. Hoy por hoy, vos viste que todo el mundo, si hay un buen tipo, a mí me encanta y me cuadró y todo eso, adelante. Y si hay una mujer, lo mismo. Para el amor no tengo este. El amor es único. El amor es el amor. ¿Seguís pensando igual? No, no. Sí, sigo pensando igual. No, no, también. El amor es el amor. No, porque a lo mejor podés decir, no, la verdad que no pienso. No, no, el amor, para mí el amor es todo. Es universal. ¿Entendés? Es universal. Cuando lo ves como sexo, después pasa. ¿Y después qué queda? Todo el amor. Explícame el amor que le tiene la gente a veces a sus perritos, a sus mascotas. Bueno, yo... Viste que hay gente que ama a sus mascotas y obviamente que sexo no hay. Nada. Pero el amor es una cosa indescribible. Yo amo a mi Marta, que mi Marta es una bulldog francés. Sí. Que no sabés lo que es. Tiene, ahora va a cumplir seis años, la tiene Lili y José que está en Villa Carlos Paz, porque no la puedo traer porque no quiere... No la puede dejar sola, aparte. No, y aparte no la voy a dejar sola. Y ya sufrió medio abandónico cuando yo me tuve que ir afuera. Entonces la tiene José y Lili que son... De la tenencia compartida. Sí, sí. Pero no, no, no sabés lo que es. Bueno, lo que pasa es que están con la parrita de ella también, que yo se la regalé, también otra bulldog francés. Y cuando voy, a veces voy a comer, ¿viste? Y ella se pone contenta, pero cuando le digo, bueno, ¿vamos a Chenonito con mamá? Me mira como diciendo, ¿viste? De costado. Sí, sí, costado. Mal, con unos ojos no sabés lo que es la perra. Y después le digo, o te quedás con la Lili y José. Bueno, te quedás con la Lili y José y la miras, ¿viste? Le falta hablar. Y le digo, bueno, le digo, dale un besito a mamá. Y cuando le digo un besito, salta como un puma. ¿En serio? Me volvió un par de veces. No, no, es una loquita. Tenés que decirle... Tu relación con los perros te viene complicada, ¿no? Muy complicada. No, decíle, muy complicada. Gush, gush, ¿cómo era? Gush, gush. Gush, gush. Gush, gush. Bueno, no, Johnny no. Johnny me acepta. Porque si el mono se te tira el mono. Pero Martita no me acepta. Martita ya ahora está como... Y porque tiene mitad de dueño y mitad... Sí. El amo compartido es difícil. No, pero está con ellos como si fuese, es la familia de ellos. A ver, yo estoy contenta porque voy a imaginar... Sí, entre que sufra y esté con la... Claro, que mejor que esté bien. Pero hay momentos que me siento re sola y me siento mal. Digo, ¿por qué no me quieres? Tenés que tener uno acá y uno en un cordo, ¿entendés? Y yo creo, ¿cómo hago? Viste, yo voy de gira haciendo... Y hablando de animales, Sara, ¿nos vamos al cine a dónde, Karim? ¿A dónde? Nos vamos a ir al 2015, exactamente, a ver la película Locos sueltos en el zoo, donde Glyde Floremonte interpretó a una guardiana del zoológico en su primer día de trabajo y parece que hubo algo con Matías Salé. Después nos va a decir si besó esos labios o no. Mirá. Elsa, ¿cómo le va? Buen día. Director. Yo sé que es su primer día acá en el zoológico. Le pido, por favor, que observe todo. Quédese tranquilo, señora. Yo en cinco minutos estoy perfecta. Señor. No, soy señor, soy señora. Y yo soy señor y usted me dijo señora. Bueno, por algo será. ¡Ay, una suricata! ¿Y ustedes quiénes son? Hermanos Bielsa, detectives privados especializados. ¿Especializados en qué? Comer bichos. Por favor, se retiran, por favor, hágame el favor de retirarse. Se retiran. Me presento, soy Alejandro Farchetti. Professional Broker. Encantada. Qué linda estás. Salamiro. Ay, qué linda. Perdón que se los mandé, pero para algo la tengo a usted. Bueno, mañana hay que resolver este problema. Sí. Y lo voy a resolver yo solita. Sí. Acá les puse banana, manzana, todo. Entretengan al gorila. Vamos. Bueno, señora, ¿pero cómo hacemos para sacar al gorila de acá? Cállese la boca. Bueno. Eso me encargo yo. Bueno, el gorila está atrás. Llévenlo, vamos. Vamos. Mándele saludos a Alejandro. Sí. Nos vamos. Vamos, vamos. Vamos. Lo que me divertía con ellos. No, 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 no. Con Pachu, con Álvaro. Y, bueno, y con Matías. ¿Cayó? ¿Cayó en sillón o no, Matías? Mirá, nos caímos, pero después hicieron otra vez la toma. Porque no querían que quedara tan así. Sí, exagerada. Sí, muy exagerada. Entonces, pero bueno, con Matías yo lo amo, Matías. Más o menos, mi amor. Yo veía la pantalla y digo, ay, en cualquier momento se van de espaldas. Sí, es que nos caímos y todo. Pero no, ¿viste cómo es Mentasti? ¿Viste? Carlito Mentasti. Ah, vamos otra vez, vamos otra vez. Bueno. Y con Matías, que lo adoro, lo amo, Matías. Matías es un sol de personas. Lo visé muchas veces. Sí, obvio. ¿Es enterón? Somos muy amigos. Sí. Ayer lo vi casualmente. Tenemos que ir a comer, me decían. Es un divino, Matías es un divino. Muy buen compañero, muy buen actor. La verdad que es una persona divina. ¿Ahora estás viviendo en Buenos Aires? Yo vivo en Buenos Aires. Y te vas a hacer temporada a Carlos Paz en general. Sí. ¿Y ahora cómo sigue? Es como, ¿viste, todos los que se van a Miami? Bueno, yo me voy a, creo que los días jueves en un teatro de Jordano. ¿Te acuerdas de Jordano? Sí, claro. Bueno, en el teatro El El Eto, que vamos a estar ahí. Que es el gran hotel ese que inauguraron. Sí, vamos a estar con el negro Videla, que es un cantante, y con la chica que canta también, que canta divino. La vas a conocer a Rachel, que es mi amiga, que se me fue a Córdoba, está trabajando ahí en el hotel, no volvió nunca más. Y bueno, con la pandemia. Bueno, ella está ahí. Está ahí. Así que se van a encontrar. Y nos vamos a encontrar ahí, después, bueno, tengo otras ofertas también en Merlo, con dos compañeros también, que yo me intersecto en el espectáculo de ellos. Dos días. No quiero hacer una coporia. Temporada. Hacer algo largo así, no. No, porque quiero disfrutarlo, ¿me entendés? Nos gustamos a las cuatro de mañana. Yo no tengo una sola función, tranquila. Y después tengo los showcitos. Bueno, ahora voy a Britman con Gustavo, el intendente. Gustavo, que ya sabés, me tenés que llamar para tratarme, claro. No, me dijo que te dijera, porque sabés que vos tenés también, así que es divino. Trabajamos en la plaza, porque en la plaza al aire libre, no se ve la gente con las hijitas divinas. Y después, bueno, estoy haciendo shows por todos lados. Obvio, obvio. Me contratan para café-concert, para fiestas, para casamientos. Y ahora se vuelven los casamientos y las fiestas, si Dios quiere, ¿no? Sí, ya empecé yo. Que no vuelvan los casamientos, no vaya a ser. Los casamientos, todo. Bueno, gracias por haber venido. Gracias, mi amor. Y les mando un beso a todos, a mis hermanos que me están mirando. Sí, mientras ustedes se quedan acá charlando, los invito a disfrutar de la Semana del Descanso, que termina mañana. Métanse en www.semanadeldescanso.com, porque las principales barcas de colchones se unieron para tener grandes descuentos, así ustedes pueden dormir mejor. Entra a www.semanadeldescanso.com y busca el que más te guste. Ah, y por si te dormiste, se extendió hasta el 31 de agosto. Apurate, no te la pierdas. Pero como no me enteré yo de la Semana del Descanso, pero sí lo que me enteré y también quiero decirte la voz que llegó el nuevo Rinde Más de Nord. Sumalo a tu carne picada y hacé tus comidas más ricas, prácticas y rendidoras. Así que ya sabés, con Rinde Más cocinar cuesta menos. Bueno, comprobalo vos también, mira. ¿Ya probaste el nuevo Rinde Más? En vez de ocho hamburguesas, me salieron doce. Re fácil. Con Rinde Más cocinar cuesta menos. Comienza el boxeo, comienza el boxeo en Canal 9, hoy a las 10 de la noche. ¿Llega Alana? ¿Qué hace? ¿Por qué mueve el tuje para boxear? ¿Por qué hace así mueve el tuje? Porque es como un tanto. Alana está en este momento en un móvil con el chino Maidana y la tigresa Acuña. Buenas noches, amigos. ¿Cómo están, Julián, Caro? Como así dijeron ustedes, estoy en Masswich, en las clavelinas, con el chino Maidana y la tigresa Acuña. ¿Por qué? Porque hoy a las 10 de la noche vuelve a la pantalla de Canal 9, Knockout 9, un programa que no solo va a transmitir, como dice el nombre, peleas de boxeo, sino lo que va a buscar es mostrar historias de vida que vuelvan a poner en valor lo que es este deporte. Bueno, acá, como ven, los tengo al chino y a la tigresa. ¡Epa! ¡Mirá! ¡Hola, amigos! Ahí está, mírenlo. Dos eminencias juntas. Yo quiero saber cómo se sienten ustedes hoy con el regreso de este programa acá en la pantalla del 9. No, nos sentimos muy contentos porque la unión hace la fuerza, así que estamos todos unidos y, bueno, vamos a hacer cosas grandes por el boxeo. Mirá, la verdad que poder volver a tener boxeo en Canal 9 es algo extraordinario, ¿no? O sea, poder mostrar, como vos bien lo dijiste, no solo las peleas arriba de un ring, sino que también contar la historia de cada boxeador, que realmente es una historia muy linda para poder conocerla. Chicos, antes de pasarlos al piso, porque Julián y Caro los están escuchando, quería recalcar que esto es posible gracias a Chino Maidana y Jorge Acero Cali la vuelta de Nocaut 9 a la pantalla de nuestro canal. Así que ya los escuchan en el piso. Hola, Chino, ¿cómo te va? Encantado. Nocaut 9 vuelve a ser lo que era antes. Qué bueno eso. Y, bueno, yo voy a hablar con la Tigresa. Hola, muy buenas noches, el piso, ¿cómo le va? Bien, yo, Tigresa, voy a hablar con vos. Hola, ¿cómo están? Nosotros nos hemos cruzado más de una vez en algún programa. Así que, Tigresa, te quiero preguntar, ¿cómo va a ser este programa? ¿Se van a mostrar peleas y, además, van a mostrar las historias de quiénes se están peleando? Contame un poco de qué se va a tratar para empezar a calentar los motores y que la gente se enganche a las 10 de la noche. Sí, bueno, como lo dijimos, ¿no? No solo, o sea, el condimento extra es el boxeo en sí, ¿no? Que, obviamente, que nosotros, como deportistas, necesitamos la competencia. Pero también se va a contar un poco lo que es la historia de vida para que se conozca un poco más lo que es la persona detrás del deportista. Hay historias muy lindas para contar, en especial de los boxeadores, de cómo van llegando, justamente, a tener la oportunidad de poder estar hoy en día con el Chino Maidana Promotion, por supuesto, y tener la posibilidad de poder estar en las grandes ligas del boxeo. Nosotros estamos acostumbrados a ver... Sí, bueno, estamos haciendo... No puedo hablar con el Chino nunca. Hablamos de una vez. No, dices, claro. Chino, te hago yo una pregunta. No, no, ahí te escucho, ahí te escucho. Ahí está, Chino, gracias. Dale, pregúntame. Te hago una sola pregunta. ¿Cómo ven ustedes cuando los boxeadores como Tyson hacen esas peleas de exhibición? Yo creo que, por un lado, fomentan el boxeo, aunque tienen algo medio raro de show. ¿Ustedes cómo lo ven? Todo lo que está relacionado al boxeo, nosotros, yo creo que si no es malo, lo vemos bien. Eso me parece, a mí, algo bueno y, no sé, yo lo haría también. Perfecto. Bueno, les vamos a pedir que se queden ahí, por supuesto que no se van a mover, porque en un ratito vamos a volver y tenemos más preguntas. Alana, quedate, que enseguida volvemos, ¿sí? Chicos, paren, paren, paren. Yo les quería mostrar algo. No, no, no puedo estar con ese guante. No, ahorrame el momento, Alana. No hace falta, Alana, no hace falta. Ahí está, miren, miren. No hace falta, con esas uñas aparte. ¿Ahí? ¿Hacemos uno y uno? Yo sé peleo con una mano. Ay, bueno, las uñas, tienen que estar. A mí también me puede pelear con una mano. ¿Me enseñan un poquitito? ¿Me enseñan un poquitito? ¿Me enseñan un poquitito? Porque yo saben que no sé, digo, por ahí salgo con algo bueno de acá. No, 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 no. No hace falta. A ver. A ver. Pie al revés. Estás parada al revés. Alana, yo te digo, practiquen, porque cuando volvamos queremos ver algo en serio. No, este es lo más raro que están haciendo. Va a ser a las 10 lo que va a ser en serio. No importa, no importa, no importa. Ya volvemos con ellos. Y mientras que les siga enseñando, yo te voy a decir que quiero contarte que Satial no es un polvo de poroto, como se anda diciendo por ahí, sino que Satial cuenta con su ingrediente nutricional estandarizado, sin los componentes negativos del extracto de poroto, con un proceso de extracción patentado y que además es único. Por eso es importante pedir el original. Satial ayuda a controlar el peso corporal y el impacto de las calorías, de los alimentos y cuenta con evidencia científica comprobada. Consulta a tu médico o a tu farmacéutico de confianza. Venta, ¿dónde? En las farmacias de todo el país. Mirá. ¿Qué hay detrás de Satial? Satial es un inhibidor de la absorción de los hidratos de carbono que permite controlar y reducir el peso corporal. Recomiendo Satial porque funciona y cuenta con evidencia científica. Satial no es magia, es ciencia. Bueno, Alana acaba de recibir un trompazo. ¡Ay, no! No, mentira. ¿Cómo quedó? No, 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 mentira. Señores, Marolio tiene una recomendación para darnos y discué. Ya se viene Cecilia Marciota, miren. A ver. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigati, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Esta es una noche de chicas. ¿Me voy? No, bendito tú eres, pero entre todas las chicas. Entonces acá vamos a tener, vamos a presentar a la segunda invitada de la noche, la señora Gisela Marciota. ¡Adelante! Buenas. ¿Cómo va? Toma, pero no tengo micrófono también. No, tené la UPA, tené la UPA. Ah, yo decía, ¿por qué viene con dos cosas? Porque el celular, sí que lo dejo acá. No, no, eso todo bien. Y este, acá. El micrófono. Juntos, hablar todos juntos. Eso sí es nuevo. Bueno, eso es raro, muy raro, es histórico, no hay antecedentes de campaña en pandemia. Perdón, ¿y la votación va a ser en pandemia? Es la primera. O sea, no solamente la campaña. Eso va a ser nuevo para nosotros, ¿no? Tener que salir ese día. No, no, totalmente. Pero, a ver, lo que cambió es mucho, ¿no? Porque en las campañas uno, y cuando va a visitar a alguien a una casa o va a un barrio, o se reúne con un colectivo que represente, ya sea maestro o lo que sea, compartís un mate, te abrazás, te sacás fotos. Bueno, ahora el mate no. Mira, no, yo creo que el mate no sé si se va a volver a compartir. No, lo digo, ¿sabes por qué? Porque vos lo dijiste sin darte cuenta, porque uno dice compartir un mate, y está bueno aclararlo para que la gente entienda que no se puede compartir un mate. No, claro, eso es todo lo que cambió. Está diciendo como todas las cosas que no se pueden hacer. Claro, todo lo que no se puede hacer en campaña que antes se hacía. No se puede abrazar, no se puede compartir el mate. Claro, nosotros nos abrazábamos, nos sacábamos la foto, nada, había una conexión, viste, de la sonrisa que ahora, igual, no sé si les pasa a ustedes, pero uno aprendió a leer, viste, los ojos, y ¿sabes? Cuando alguien se está sonriendo detrás del barbijo, ¿no? Un poquito sí. Yo me saco la foto sonriendo con el barbijo y digo, ¿pero para qué sonrío? No, se nota un montón. Pero dice, no, pero se nota. Yo saco la lengua bajo el barbijo. Se nota mucho, se nota mucho. Hay una cosa que me di cuenta también, que se los aviso por las dudas, sépanlo, que si bostezás, se nota. Claro, porque se te empieza a estirar la mandíbula. Y te cae. Se nota, sí, se nota, se nota porque se mueve el barbijo. Y aparte te caen los lagrimones. Tenés los ojos llorosos, se mueve el barbijo. Yo pensaba que no se notaba. Pero también se nota cuando uno se aguanta el bostezo, viste, sin barbijo. Hace, hace... Se nota que está bostezando, pero que no querés. Espacio verde tiene que ver con la cantidad de espacio verde que tiene que tener cada habitante por metro cuadrado. Eso es claro. La Organización Mundial de la Salud tiene como un estándar que dice que tenés que tener 14 metros, entre 13 y 15, 14 sería como el promedio ideal, de metros cuadrados de espacio verde por habitante para estar dentro de los parámetros de salubridad, digamos. Perfecto. Pero que lo diga la OMS no quiere decir que eso sea ley en nuestro país. No, eso es lo que se establece como medida para tener una buena calidad de vida y que... Sería lo ideal. Sería lo ideal. Nosotros estamos muy lejos de eso y no solo que estamos lejos porque tenemos entre 4 y 6 metros cuadrados por habitante de espacio verde en la Ciudad de Buenos Aires, sino que lo más grave que pasa en la Ciudad de Buenos Aires es la desigualdad de la distribución de esos espacios verdes. Porque vos vas y estás en Palermo y en Palermo sí tenés 14 metros. Sí, hay mucho espacio verde. Claro. Pero vas a Balvanera y tenés una baldosita. Ese es el promedio. Ahora, te hago una pregunta. Esto no se puede revertir. Sí, es una política que se puede llevar a... A ver, lo primero que tenés que hacer es cuidar... No avanzar lo entiendo. Exacto. No avanzar sobre lo que nos queda. Pero lo hecho no lo podés hacer. ¿Cómo se hace? No, lo primero es no seguir avanzando sobre lo que nos queda que no es mucho. Estoy de acuerdo. Pero digo lo otro. No, y después tenés que ir pensando en recuperar algunos espacios que sí se pueden recuperar y pensar en hacer plazas. Incluso, a ver, podemos ir más allá y podemos avanzar muchísimo más y hacer plazas en alto. Las plazas no necesariamente tienen que ser en planta baja. Claro. Pueden ser en una terraza. En una terraza vos podés hacer una plaza. Y se puede trabajar en ese sentido para hacer espacios verdes. Obviamente que es muy importante que no se siga perdiendo todo lo que tenga que ver con la posibilidad de generar ese espacio como es Costa Salguero y no hacer un emprendimiento inmobiliario como el que se pretende hacer. Que va a ser además para muy pocas personas porque es un emprendimiento donde estamos hablando de valores inalcanzables para la posibilidad argentina. Un puerto madero. Sí, un puerto madero. Para que la gente entienda. A ver, un puerto madero ahí. El otro puerto madero que quieren hacer ahora es en la ciudad deportiva de... De Boca. De Boca. Sí, sí, me acuerdo. Lleva al autocine. Que es con salida al río directamente. Digo, quien viva ahí va a poder... Pero mirá qué divino. No sé si voy a vivir ahí, pero sí tenemos otra pregunta de la gente. Si bien se viene avanzando mucho en leyes y políticas de género, muchas veces, lamentablemente, lo que venimos observando es que la discriminación y la agresión hacia las mujeres vienen desde los políticos. ¿Vos qué opinás al respecto? Que lamentablemente la violencia por razones de género está en todos los ámbitos. En la sociedad. Sí, no se va a hacer política. Claro. Que no es de exclusividad de la política, pero que sí la política tiene una responsabilidad enorme porque tiene la responsabilidad de transformar eso, que es lo que se viene haciendo y se viene trabajando. Hay una política de Estado que se viene llevando adelante desde el 10 de diciembre a esta parte o con la creación del Ministerio de las Mujeres. Todas esas cuestiones que, cuando suceden, generan cierto debate. Porque, por ejemplo, la creación del Ministerio de las Mujeres. ¿Tiene que haber un Ministerio de las Mujeres? ¿No es peor? ¿No es discriminatorio que exista? No. No es discriminatorio. Es muy importante que exista un Ministerio de las Mujeres en esta etapa de la sociedad. Al menos para visibilizar y darle un marco institucional a la problemática y que tenga ese marco institucional. Después pasarán los años y probablemente ese Ministerio quizás no sea necesario. ¿Por qué? Porque ya logramos la deconstrucción que estamos buscando. Mientras tanto, sí necesitamos de ese Ministerio, sí necesitamos de leyes que obliguen a la deconstrucción porque por sí sola no está sucediendo y no sucede. Entonces tenemos leyes que son cuestionadas en su momento, cuando se trabajan, por ejemplo, la equidad en medios de comunicación que generó tanta polémica, que fue ley y que la verdad que es muy importante la equidad en los medios de comunicación porque desde los medios de comunicación, desde donde vos te metés en las casas, probablemente que estamos nosotros diciendo algo y somos un disparador para lo que está pasando en esa casa. Entonces es muy importante que quienes estén de este lado, ya sea en un canal de televisión, en la radio, en un diario, eligiendo las notas, editando esas notas, tenemos que tener nosotros esa representatividad en estos medios. Claro. Para que lo que salga de acá sea equitativo. Exacto. Sea un producto en vivo, un tape o una nota gráfica. Es que viniste y hablaste de la ley Micaela. La capacitación. Acá en este canal y en el grupo hubo una capacitación. Sí, que es el único grupo que tiene la capacitación a la ley Micaela. Sí. Y nosotros también presentamos una ley para que esa capacitación sea obligatoria en todos los medios de comunicación. ¿En qué consiste la capacitación? A ver, lo primero es en deconstruir, por lo menos en los medios de comunicación, lo que se tiene que tener, el primer paso, es la toma de conciencia que vos antes de hablar pienses, por ejemplo. Ya, eso es enorme. Que vos antes de decir algo, estés pensando si lo que estás diciendo no tiene algún trasfondo de violencia. Porque la violencia no es pegarle a una persona nada más. Bueno, sí. O pegarle a una mujer. De muchas maneras. O sea, violencia para nosotras nos pasa, y vos debes ser perfectamente, desde que empezamos a transitar la sociedad, lo primero que nos pasa cuando salimos al mundo laboral es que vamos a ganar menos que los varones. Eso es violencia. Yo me enteré después de eso. ¿Viste? Yo fui estafada. Doblemente. Primero porque le pagaban más al galán que a mí, y lo segundo es que me enteré... ¿Lo decís por mí? Ay, sonso. Y después porque me enteré tarde. No hubiese podido hacer nada, pero por lo menos saberlo. A mí me gusta saberlo. Ahora, te hago una pregunta con todo esto de la violencia de género, que estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué el índice de violencia o las denuncias, o mejor dicho, las muertes de mujeres, siguen pasando? O sea, no bajan. No. Con todo lo que se está visibilizando, porque desde todos lados se está tratando de recomponer esto. Sin embargo, no se puede modificar ese índice. No, hay una cuestión que es fundamental, y es cierto que además se empeoró... Sí, la pandemia no ayuda. Exacto. Y hay cuestiones que fallan, que también estamos trabajando en eso, porque, bueno, uno también va aprendiendo, y los índices para eso sirven también, para mostrarte qué política pública está faltando. Sí, cómo funciona, claro. Qué es lo que estás haciendo mal para corregir. Bueno, una de las cosas que no funciona es la perimetral. La perimetral, que se supone que es la cantidad de metros que no puede pasar el violento. No termina protegiendo... Es que eso, contámelo, ¿cómo va a funcionar? ¿Qué vas a tener? ¿Un detector? No, aparte, si es una persona normal, lo entiende. Pero lamentablemente, los que están en esa situación no son personas que están en sus cabales a veces. Claro, y la verdad que las mujeres que terminan siendo víctimas de suicidios... No, pero termina siendo porque no se cumplió la perimetral. Claro. O sea, porque esa mujer hizo la denuncia, esa mujer... O sea, hizo todo el camino correcto, pero hay una parte que no funciona. Yo entiendo que la manera de encuadrarlo es una ley poner la perimetral. Pero la perimetral, desde que yo el día me enteré, y dije, ¿y quién va a decir? No, no, mire qué está pasando. No, y en el momento que la mujer quiere hacer el llamado... No, ya fue. Ya es tarde. Ya es tardísimo. O sea, ya está dentro de la casa el tipo. O sea, ya es tarde. Pero tenemos otra pregunta más. Ay, estamos muy picados. Hola, Gisela, ¿cómo estás? Te habla Pablo de Palermo. Quería saber tu opinión con respecto al regreso a la presencialidad en las escuelas porteñas. Sabemos que en provincia, por ejemplo, en algunas escuelas se ha optado por el uso del medidor de dióxido de carbono. Acá, en cambio, el gobierno de Acuna y de La Reta ha abandonado incluso las medidas de distanciamiento dentro de las aulas. ¿Qué opinas vos al respecto? Bueno... Perdón, pregunto porque no sé. Lo de los 90 centímetros, ¿es después de esta pregunta o antes? No, me parece que esto fue... Esta pregunta es antigua. No, por eso te digo, cuando la escucho digo... Por eso traté de preguntar... Sí, porque ahora sí se logró un consenso general. Ahora sí, de alguna manera se volvió como a la normalidad. Sí, porque los 90 centímetros... Pero, a ver, lo que pasó con la presencialidad en la Ciudad de Buenos Aires es que en su momento, cuando el gobierno de la ciudad sale a plantear que se volvía a la escuela presencial, la verdad que fue un momento muy inoportuno a nivel sanitario, cuando lo plantea, estábamos en el pico de contagios en ese momento, estábamos en el peor momento de contagios desde que llegó el COVID a la Argentina. Hicimos nota con el DOC. Que la Ciudad de Buenos Aires no se llevó adelante, pero tiene que ver justamente con que esa es la verdad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto de las escuelas. La verdad es la no inversión en nada que tenga que ver con mejorar nada vinculado a las escuelas y sobre todo con el cuidado. Pero lo del dióxido, ¿se usó en la Argentina o tampoco se usó? Porque yo no escuché tanto que sale del dióxido y del aparatito para medir el dióxido. Sí como propuesta lo escuché, pero no lo escuché en la práctica y desconozco si se llegó a usar o si fue una propuesta No, yo la verdad que no sé si se llegó a usar a nivel nacional en la provincia, pero no en toda la provincia. En la provincia de Buenos Aires. Que se pusieron a fabricar con los chicos los medidores porque consideran que tiene que haber, ya que no se iba a respetar la distancia, medidores para ver si el aire estaba en condiciones o no. Sí, en realidad el dióxido, yo porque cuando tuve el COVID también me dijeron lo del dióxido, es para que vos abras la ventana. Sí, claro. Si suena la alarma es como cuando hay una pérdida de gas. O salga. En el caso que sea gas hay que cerrar la llave o ver qué pasa. Pero cuando es por un tema de COVID, tiene que circular el aire y eso hace que deje de sonar la alarma del aparatito. Sí, lo que hicieron en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires es, y bueno, que es obligatorio además en todas las escuelas, es la circulación cruzada del aire. Ah, cruzada, que tienen que estar las ventanas abiertas. Pero la ventaja de tener el aparatito es para el invierno sobre todo. Porque lo que pasa es que la ventilación cruzada en pleno invierno, en las primeras horas de la mañana sobre todo, que los chicos son a las 8 de la mañana. No están los chicos con guantes, están con bufanda. No, digo, están así. Por eso se habló en su momento, sobre todo en invierno, de la importancia de este aparatito que hubiera permitido cerrar las ventanas y abrirlas cuando suena. Ahora, no, en la Ciudad de Buenos Aires eso no pasa, pero eso tiene que ver siempre con una decisión que es política y que tiene que ver con el criterio de prioridades que usa el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para aplicar todo el dinero que tiene. Claramente nunca fue prioridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires invertir en lo que tiene que ver con educación, en infraestructura escolar. Pero tengo una pregunta de costo. ¿No es más caro para una ciudad abrir las escuelas que poner el aparatito? Ponele. Estoy preguntándome, ¿eh? Sí, en realidad nunca... Porque tiene un costo el poner a funcionar un hospital, la escuela, todo. Sí, claro, se necesitan recursos para eso. Lo que pasa es que no podés evaluar, no me parece que la medida de evaluar una gestión cuando estás gestionando sea, bueno, ¿qué es más barato o qué es más barato? O sea, vos tenés que priorizar el cuidado de los niños y de las niñas en ese sentido y en función de ese cuidado tomar las decisiones para esa gestión que llevas adelante. En el caso de la educación, cuidar la vida de los niños y las niñas, por ejemplo, el aparatito, si eso hubiera mejorado, el tema de que podés cerrar las ventanas, que podés tener menos frío. Y que los chicos no estén congelados. Que no estén congelados, que no tengan res fríos, que no se engripen, porque no solamente hay COVID, hay un montón de otras cosas, hay neumonías, hay bronquitis, hay un montón de cosas que se pueden contagiar en una escuela. Y además la infraestructura, porque también si vos no invertís en infraestructura escolar, se caen los techos, se caen las sillas. Sandra, ¿qué querés preguntar? No, te veo con ganas de preguntar porque ya te metiste y te habíamos presentado, Sandra. Desde el lado del Congreso y de las leyes que vayas a proponer, algunos consensos que aparecieron, algunas necesidades en pandemia, salud pública, vacunas, educación pública, conectividad, ¿cuáles serían tus proyectos? Conectividad, que es un tema ríspido. No, no es ríspido, o sea, sigue por todos los intereses que toca en el momento que avance. Y es caro también, aparte es caro. En el tema, al avanzar con eso, obviamente va a tocar y afectar determinados intereses. Pero lo que pasa es que lo que quedó claro durante la pandemia, que por eso para mí es uno de los enormes temas que deja la pandemia en la sociedad, la pospandemia va a haber que trabajar y resolver el tema de la conectividad, porque quedó clarísimo cómo se profundiza la desigualdad cuando no hay conectividad. Entonces, hoy por hoy, me parece que incluso no se puede ni siquiera hablar de justicia social, es un concepto que se incorpora y que es necesario para avanzar en esa sociedad con más justicia social. Tenés que avanzar en poder dar conectividad a todos los argentinos y argentinas. Eso quedó clarísimo en la pandemia, porque los niños que no tenían conectividad no se podían... No accedían a la escuela. Yo te digo que viajé mucho por Argentina y no termina más la Argentina. Vos decís, bueno, acá ya no hay más. No, no, hay otra comunidad acá a 50 kilómetros. Bueno, y después, acá ya no hay más nadie. Pero igual sin conectividad no te tenés que ir a acá no más. No hace falta. Es acá no más. No, no, acá no más está bueno. Por eso, acá no más. Obvio, obvio. Bueno, ahora tenemos un relax. Lo que sí quiero es que esto, en función de lo que decía Julián... Pasa con el agua potable lo mismo, perdón. Con el agua potable pasa lo mismo. Totalmente. No podés llevar al último pueblito. Y obviamente que hay agua con arsénico acá, 10 cuadras. Pero cuando querés llegar al lugar más lejano, no vas a llegar nunca porque es lejos. Sí, yo lo que digo es que en eso quiero ser optimista de que sí va a suceder, pero que va a suceder en un tiempo que quizás no es el que estamos necesitando. No, no, claro. Hay unos tiempos que son muchos largos. Es a largo, claro. Porque no es magia, no es mágico, que es un abrir, cerrar de ojos. No va a ser así, pero sí va a tener que suceder. Digo, prácticamente pasa a ser... Empieza a convertirse en una necesidad como un derecho humano, digamos, en la conectividad. Es que yo prefiero que en realidad, lo que dice Julián, que se tarde porque no podés llegar hasta el último pueblito que hay en la Argentina. Pero que se empiece. Y no que se tarde porque en realidad te está trabando, porque en realidad te interese. Y que dicen conectividad, te la voy a dar gratis. Bueno, no importa, vamos a dar una pausa. ¿Qué es este mensaje? A ver. Soy la mamá de Cicela. ¡Ah! Soy de mi hija. Es lo más. Es una gran mujer. Es muy inteligente. Muy trabajadora. Es una hija presente y una mamá que de 10 es poco. Es maravillosa. Y bueno, siempre está muy ocupada porque le gusta mucho lo que hace. Y bueno, nada, estoy muy orgullosa. Un besito. Me gustó porque era un mensaje con mucho amor, con mucho reconocimiento y con una factura. Sí, pasó la factura. Está muy ocupada. Eso quiere traducido de una madre. No me llama, no me da bola. No me llama, la llama y no podemos encontrar. ¿A qué se dedica nuestra madre? Bueno, está jubilada. Sí, bueno, pero tiene muchos libros atrás. Sí, yo pensé lo mismo. Es psicóloga. Digo, yo no sé por qué. Yo también pensé lo mismo, no sé por qué pensé que era psicóloga. Yo estaba en mi casa y estuvo esta semana ella, así que lo tiene que haber grabado esta semana que estuvo en mi casa. Ah, ¿te ocupa? Porque se quedó dos días a dormir, a ver a los chicos y eso. Ah, y vos, bien, gracias, ¿no estabas? Sí, yo estoy muy ocupada. Estaba muy ocupada. Ah, estaba muy ocupada. Ahora ya entendí todo. ¿Pasaste esa etapa a decirle, mamá, voy a estar en Canal 9, mamá, voy a salir en tal programa? ¿Ya pasaste? Vos sabés que yo nunca fui así y obviamente siempre me lo reclama porque a veces se entera porque alguien la llama y le dice, che, yo estoy en el altar al lado. ¿Y la viste que está haciendo? Entonces siempre me dicen, pero pues la verdad que me olvido de eso porque, no sé, es como parte de mi vida ir a un programa. Claro, pero para los que no están acostumbrados, mi abuela besaba el televisor. Entonces, como que no me parece. Un día casi muere pegada. Mi abuela besaba el televisor. Yo hacía clave de solo, pero yo besaba el televisor. Le sacaban fotos besando el televisor. Digo, no te acuerdas. No, pero ella sí, hoy la avisé. No, no importa porque había hecho esto. No, pero hoy seguro lo está viendo porque se quería ver ella. Claro, hoy sabía, hoy sabía. Le dije, a las 21 voy a estar. Bueno, bueno, gracias. ¡Qué sorpresa que me avise! Viste, escondedora. Ah, bueno, gracias, gracias, pero no te dijo. No, sí, yo grabé un mensaje. No me dijo nada. Pero bueno, saludos. ¿Qué pasa? Recién le preguntaba a Gladys Florimonte, lo mismo que te iba a preguntar a vos. ¿Qué te dice la gente por la calle? Pero no cuando estás en campaña, yendo. Sino cuando salís de acá, te paran. Viste, la gente que no te tiene en el radar habitualmente. ¿Te encara, te habla, te pide? No, poco. La verdad que no. ¿No hay una, viste que hay gente que... Bueno, ahora con barbijo menos. Ah, es verdad eso. Tardan en ubicarte o no te... Sí, no, no. O les parecés. ¿Se parece a...? Sí, eso sí me pasa bastante. Pero vos sos parecida. No, decís vos. Viste que uno tiene que leer. No sé ni quién es. No, pero no, la verdad que... No, no, no. Está difícil el reconocimiento. El reconocimiento hoy es imposible. De hecho, o sea, nada, te sacás el barbijo, pero decís, sí, hola, ¿qué tal? Soy yo. Pero no, no me pasa tanto ahora. Y cuando pasa, o ahora sí en campaña, que vas a lugares donde sí te están esperando, pero cuando se acercan es porque están muy entusiasmados y con muchas ganas y con mucha energía de esto, de que estamos cerca de que la pandemia queda atrás, ¿no? Como esa energía de, bueno, ahora sí... ¿Te falta menos? Sí, sí, sí. Lo sentimos porque es así, de hecho. No sé ustedes, pero casi todos estamos cerca de la segunda dosis. Sandra creo que tiene la segunda. Ah, sí, sí. Yo el sábado que viene. Ah, ya. Así que no sabemos qué va a pasar. El domingo se vota, así que no. Puedes descansar, Caro. No, el domingo que viene no. No, el doce. Ah, el otro. Ese es el problema. Yo también averigué. Ah, ya pensé que era él. No, dije, ¿cuándo se vota? Ay, es el otro y yo tengo que darme. Yo me parece que me viene la combineta y parece que la combineta no cae muy bien, pero ya vamos a ver. No, pero... Tenemos otro mensaje, pero es de tu mamá que siguió hablando. Claro, sí. No, no, mentira, mentira. Y ahora te quieren hacer una lista de pedidos. A ver, claro. Bueno, este saludo es para vos, mamá. Yo vos te quiero con todo mi corazón por todo lo que haces por mí. Sos la mamá que puede existir en el planeta. Te amo, mamá. Bueno, estoy muy agradecida con mi mamá por los patis que más se los domingos, por todos los jueves a la noche y me ayuda con el dictado para los viernes a la mañana. Y también es una buena mamá. Trabajo un montón. Hace ejercicio cuando puede también. Hace de todo. Y la verdad estoy muy agradecido con vos. ¿Cómo lo viven los chicos? Bien. ¿Tu profesión? Ahora muy bien y muy contentos y orgullosos. Porque están más grandes un poquito. Al principio por ahí no... Cuando al principio, no en el 2017 cuando fui por primera vez candidata, pero sí en el 2019 que fui candidata a vicejefa de gobierno, que llegué acá y les conté, Alfonsina se largó a llorar. ¿Pero por qué? Mal, porque dice, no vas a estar nunca en casa. Empiezas a llorar y es... A ver, porque claro, ya tenían la campaña del 2017. Sí, claro, todo es mucho más intenso. Hay un periodo que es más intenso. Lo que ya saben ellos ahora, que antes se ve que tenían ciertas dudas, es que ese periodo empieza y termina. Claro. Que no es algo que llega para quedarse. Más allá de que a mí, como te decía, me gusta vivir como en campaña. Como si fuera en campaña. Pero es cierto que se imprime otra velocidad al tramo de los 30 días previos a la elección. Así que ellos están orgullosos ahora, que ya entendieron de los tiempos y a veces me acompañan. ¿Tenés alguna aspiración política? De decir, quiero llegar a... Me gustaría avanzar en esto. No, mira, vos es que justo el otro día también me hacían una nota y me preguntaban eso y yo decía que no porque esto no es una profesión donde vos tenés individualmente un objetivo. Que decís, bueno, yo individualmente periodista quiero conducir un noticiero. Entonces, listo, cuando llego y conduzco un noticiero, listo, era mi objetivo individual. Sí, la realización personal está como... Sí, hay que ver si te llaman. Claro, acá no hay una realización personal individual. Es colectivo. Entonces, en realidad, no es que yo tengo mi ambición personal individual de decir yo quiero ser... Sí, vas con un grupo de gente hacia un mismo lado. Exacto. Entonces, y más que yo además, pertenezco y tengo una pertenencia partidaria, tengo una pertenencia de una agrupación política dentro de lo partidario. Entonces, somos un colectivo enorme de militantes que vamos hacia el mismo lugar. Sí, llegado el momento para decir yo no puedo, che, ¿quién puede ir? ¿Viste? Como diciendo, ¿quién va? Sí, y a su vez es también cuando te pasa esto, que tenés esto de que es un proyecto que es colectivo, cuando también pasaba cuando estaban cerrando las listas, me decían, vas a ser candidata, no vas a ser. Y la verdad que voy a hacer lo que el proyecto necesite, lo que mi agrupación necesite, lo que Alberto y Cristina necesiten y quieran y consideren. Sí, igual hay lugares, yo por lo menos pienso eso, que son como de mayor injerencia, que uno realmente puede como ejercer la política. La política uno la puede ejercer en la casa. Todo el tiempo. Olvidate, con la pandemia parece bienestar social en mi casa, llama gente, piden cosas, yo aprendo cosas nuevas, muy linda, llamo a mucha gente y todo. O sea, que uno puede hacer política, por más que no sea ni partidario ni nada, ayudar al otro y transformar. Pero hay determinados lugares donde la injerencia y de verdad la transformación, viste que el legislativo tiene que ver con eso, tiene que ver con ese conjunto donde uno además tiene la obediencia partidaria. Porque uno está dentro de un paraguas donde tampoco podés andar sacando los pies del plato porque no corresponde. Podés hacerlo pero no corresponde. No, ese es el trabajo justamente del colectivo de la injerencia. Por eso a lo mejor lo que apunta es si a vos te gustaría algún otro lugar donde vos decís, bueno, acá... Sí, el mismo rol, pero de otro lugar. Si yo hago una acción, esta como que se ve. Sí, a ver, no, en realidad no tengo como ese... Si no lo tenés como una prioridad. No, 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 no. No, me gusta lo que estoy haciendo, me gusta lo que estamos haciendo. Así que no, no tengo como ese deseo individual. Bueno, tu hija nos habló de una faceta tuya que... No sé. Yo no sé si le pondremos el aire o no. No sé si decirlo, pero bueno. Yo no me hago cargo. Y bueno, dale, total es sábado de la noche, que choque los planetas. A ver. Tu mamá lo está mirando. Bueno, este cuadro lo hizo mi mamá y a mí me encanta cómo pinta mi mamá porque ella pinta muy bien. Me encanta el cuadro. Bueno, y a mí me encantaría alguna vez pintar como pinta mi mamá. Y bueno, besos para vos, mamá. Espero que la pases bien. Chao. Ay, no, 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 no. El amor, 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 amor. Sí, 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 sí. Nos amamos profundamente. Bueno, pintás. Sí, bueno, ahora no. No, 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 no. En realidad pintaba mucho en una época y después fue cada vez como... O sea, me encanta pintar. Decolorando. Sí, lamentablemente. No, es mucho tiempo pintar. Lleva tiempo, no. Y además me pasó que cuando tuve a los chicos, primero a Rafa, a mí me gusta pintar ese cuadro que hice, lo hice en el piso. O sea, era una tela en el piso y pintaba en el piso. En el piso, sí. Y necesitaba mucho espacio que dejé de tener cuando no ha sido Rafa porque todo el espacio fue para él. Claro, que no pase un Rafa por arriba y que hagamos al ticre y digas... Exacto, ya no iba a ser la obra de arte de mamá. El piso de arriba de la tela, te digo. Entonces tuve que dejar de pintar por eso también, por falta de espacio y... Y tiempo. Y tiempo, ni hablar. Después vino Alfonso y... Y todo eso, pero bueno. Así que no, pero me encanta. Era un momento... Y podía estar horas y horas y horas pintando. Y tuve una etapa así de artista. ¿Cómo sigue ahora tu raíz? ¿Cómo tenés un raíz armado? Sí, claro. Tengo esta mañana pasado esto. Sí, tenemos, sí, tenemos, tenemos. Tendré que mirar la agenda que la tengo acá. No, bueno, pero más o menos. Tampoco te pido... No, mañana, por ejemplo, vamos a estar en Parque Centenario que los invitamos para que vayan. Que vamos a estar ahí con... Va a estar Leandro Santoro, va a estar Carlos Heller, va a estar seguramente... ¿Cómo son esos momentos? ¿Es un acto? ¿Están parados charlando con la gente? ¿Cómo? Porque no tengo noción cómo se hace ahora. Hay distintos tipos de actos. Las mesas pasamos y saludamos a la gente, le repartimos la boleta, le contamos, le decimos por qué es importante que tienen que ir a votar, por qué es importante ir a votar. Bueno, eso es lo importante que hay que decir, lo que la gente vaya a votar. No importa quién, porque vayan a votar. Sí, es muy... Porque hay que involucrarse y hay gente que dice, no, no creo en nada, no voto. Igual tenemos uno de los países que al ser el voto obligatorio tenemos un mayor porcentaje de votación que otros países que son oficiales. Eso, sí, sí, pero igual siempre hace falta más. Sí, y es importante que vayan, entonces vamos a las esquinas de las mesas estas que te cuento, a contar eso, a repartir la boleta, a repartir volantes y a tener un contacto más directo con los vecinos de esa esquina, de esa zona, sobre todo los fines de semana, que es cuando la gente, y sobre todo la mañana, mañana mediodía, que es cuando la gente sale de la casa, que va a hacer compras y entonces está transitando y hay bastante circulación, que es ahí el momento de mayor contacto. Ese es un formato. Después tenés el formato recorrida, que puede ser de una feria, puede ser una plaza, puede ser, sí, un mercado, bueno. Sí, donde haya gente en realidad. O un barrio, entras, te tomas un cafecito, seguís. Exacto, el formato más recorrida. Después tenés, tenés, bueno, en una época, ahora ya no tanto, pero se hacían como peñas, que estaban buenísimas, que ahora ya hay menos por el tema de la pandemia, pero también tenés el formato peña. Tenés el formato charla, conversatorio, que se puede hacer en cualquier lugar, puede ser en un bar, puede ser en una unidad básica, en un centro cultural, donde sea, también puede ser formato charla. Ahora tenemos bastante charla virtual y ahora tenemos un formato nuevo que hice ayer por primera vez, que para mí era como re novedoso. Instagram Live. Claro, claro, ponerle algo así, más novedoso para mí, porque era Twitch. Ah, mira, yo no sé a dónde queda el Twitch. No, yo sí, por la facultad. Sí, 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 yo soy amplia en la cantidad de plataformas. Bueno, yo... Como se pongan de acuerdo... Pará, ¿y no hay público más joven ahí? Bueno, eran todos jóvenes. Eso te iba a decir, porque no creo que haya... La conductora de la... Tenía 12 años. No, bota, 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 porque era gente que había armado eso, porque ellos están... Se organizaron así, tienen entre 16 y 24, ponele, tenían los que participaban. Se organizaron así en pandemia y se armaron como si fuera una unidad básica virtual. Ah, mira, qué loco. Ah, qué bueno eso. Muy interesante, porque además... Claro, debe ser una plataforma que debe dar... Sí, yo no entiendo la plataforma. Yo para... No, por clases, sí. Dis... Ay, el nombre, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. Y era... Está buenísimo porque en realidad, además, hay militantes de todo el país, ¿viste? Y se hacen plenarios. Menos limitación que... Esa es la ventaja que tiene el Zoom. Menos limitación que la feria. La feria es de los del barrio. Claro. No, no, y eran muy jóvenes. ¿Tú es así? ¿Te agarra así como el ataque del minuto a minuto de la televisión, pero de la encuesta? Sí, me gustan las encuestas. Me gustan, sí. Me gusta. Me gusta el minuto a minuto. Me gusta el rating. Me gusta, me gusta todo eso que mide, me gusta. Después, uno, viste, que dice, no, pero no creo. No, obvio. Pero lo miro. No, no, no. Si te gusta, tenés que creer en todo. Como las críticas de teatro. Claro. Malas, no creo. Claro. Me pusieron un uno o me sacaron un diez. Tenía un mal día, tipo. Claro, pero me encanta. Me parece que es un insumo, no es determinante porque últimamente no viene claro. No le invocan. No le invocan. No, no vienen. No, no vienen. O la gente no está contestando lo que le pregunta al encuestador o algo pasa. Pero sí las consumos me gustan. Pero sí, te gustan. Bueno, gracias. ¿Te sentiste bien esta segunda vez? Muy bien. Yo creo que la pasaste mejor que la primera vez. Y sí, porque ya estamos, viste, ya nos conocí. Ya es un lugar conocido, claro. No, ya te pude... Es más familiar. Te pude vibrar. Bueno, nos vamos a hacer un corte. Gracias, Cisela, por haber venido. Y en el próximo bloque seguimos en vivo. ¡Vamos! Ya vieron el nuevo DAB. Ahora trae una nueva tecnología con óleo protector para brindarte 48 horas de protección y el mejor cuidado. Porque todas las axilas merecen el mejor cuidado. Mira. Me encantan mis axilas depiladas, suaves y frescas. Amar mi cuerpo y mis estrías es mi mayor victoria. Todas las axilas merecen el mejor cuidado del nuevo DAB. Con óleo protector y 48 horas de protección. Nuevo DAB. El mejor cuidado. Te quiero decir una cosa, la tarantela Molto y las cosas más sencillas de la vida. Y después seguimos con el doc. La pasta del domingo a la alegría y el aroma a fumarola en la cocina porque si es Molto Molto ven Molto siempre junto a las familias argentinas. Seguimos con dos médicos hablando de bulimia y anorexia. Vamos a ir entonces con el mito que seguía. Vamos. El mito nos dice que ¿qué cosa? que la bulimia y la anorexia pueden tener consecuencias graves y poner en peligro la vida. ¿Es verdad o no? ¿Verdad? Yo creo que es verdad. Es verdad. A ver. Es verdad. Es verdad. Cuando las adolescentes con anorexia bajan mucho de peso ponen en riesgo su vida. Pero ¿saben qué pasa? Lo terrible de todo esto es que no dan avisos. No dan avisos porque pueden tener complicaciones del corazón, complicaciones de los electrolitos, sodio, potasio, calcio. O sea que, perdón, ¿el deseo puede ser inminente decís? No, en general es progresivo pero los padres se dan cuenta tarde. eso. Viste como que se esconden, que no se muestran. Lo niegan. También hay una negación. Lo niegan. Y me imagino que sin llegar en casos extremos también deben tener problemas para tener bebés en un futuro, Pero obvio, si lo primero que pierden es la menstruación. Claro. Ese es un dato que uno evalúa para ver si la situación está en riesgo. Quiere decir que perdió bastantes kilos. Adolescentes con anorexia son un poco más jóvenes y las chicas con bulimia son un poco más grandes. Por eso en general los pediatras y los cebiatras, como dijo Sergio, atendemos en general más pacientes del capítulo de las anorexias. Perfecto. Y después estamos viendo como dato de alarma que estamos viendo este tipo de enfermedades en chicas mucho más pequeñas. ¿En serio? De cinco años en adelante. Y también en varones. Menos, pero sí. Más o menos la relación se mantiene. Un varón cada nueve nenas. Vamos a ir con la última y fíjense, la última nos dice que... Ay, mirá. ¿Qué? Alarma. Que la bulimia y la anorexia dan algunas señales que se pueden ver desde antes. Un poquito es lo que estuvimos diciendo. Se esconden, cuando comen, desmenuzan la comida, comen poco, comen tres bocados y dejan, no, estoy llena. Y dicen, no, no, el estómago me duele, está llena. Y en realidad, ¿saben lo que les pasa? El estómago lo que pasa pierde el tono de los músculos. Entonces, lo que sienten como llena. O sea, se sienten llenas pero no es verdad. O sea, que es verdad que se sienten llenas. Se sienten llenas. Porque está, claro. Que el estómago no está funcionando con el tono muscular como corresponde. Como el resto. ¿Y qué es lo que tiene que hacer una familia o los amigos cuando sospechan que su amiga, su hija, su hijo están pasando por esto? Bueno, justamente consultar en forma temprana. Cosa que en general no ocurre, un poco porque la patología es de la familia y otro poco porque los padres se dan cuenta tarde. Claro. No se dan cuenta. Muchas veces son los compañeros de la escuela los que se dan cuenta que dice cosas raras. O un familiar que le dice a la mamá que la veo mal a la nena. Una maestra también puede ser. Muchas veces el entorno que no está tan comprometido con la familia puede detectarlo antes. Y lo que no hay que hacer es negarlo. Porque eso muchas veces es mira, vimos que tu hija no, 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 mi hija no. Es así, es así, flaca. Yo era igual de chica dice la mamá. Totalmente. Y muchas veces es así. Muchas gracias por todos los consejos que nos dieron. Y ahora yo les quiero contar que Marolio tiene una recomendación para darnos. Mirá. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigatti, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Bueno, el doctor Sergio Esnig me acaba de decir que así como escribió un libro de los padres va a escribir un libro de... No, no es un libro, los quiero invitar a que vean una masterclass es una charla sobre paternidad que yo di y que tienen que entrar a crianza tv arroba barra cinco claves son cinco claves para que vos seas un papá más presente en la crianza de tus hijos. Así es. Y ahora los éxitos de la radio mucha radio FM 94.7 mucho Sandro mucho Sandra a mi anoche mucho Luis Miguel mucho de todo para bailar, cantar, enamorarte y para emocionarte. Ah, genial. nos despedimos pero viendo a Lana que está en este momento con el chino Maidana y con la tigresa cuña porque el boxeo está acá. Empieza a las 10 de la noche. Ahora en Canal 9. Nosotros nos vemos recién mañana a las 8 de la noche. Con Rocío Ibarzábal y con Jaf, Jaf, que nos va a venir a cantar mi amigo. Ahí está. Mañana me va a tener que hablar. Ahora quédense con el boxeo. Knockout 9. Y mañana nosotros. Chau. A ver.